Buenas, joven. ¿Y qué le puedo ayudar, jovencita? Ay, señor, tuve un accidente allá afuera y estoy toda mojada. ¿Pero usted quién es? ¿Dónde vive? ¿Será que tú me puedes ayudar? Tengo mucho frío. Con mucho gusto, chica, pero ¿dónde vive usted? ¿Quién es usted? Ay, acá cerca, pero déjeme pasar, por favor. Bueno, pase, pase. Yo iría a buscarle una toalla. Por favor. Tú me asiento. Tome, señorita. Es que estaba muy enojada. Yo tuve que cambiarme un poco. Para que no se resfríe. Tome, tome, señorita. Muchísimas gracias. Tuve que cambiarme de ropa, mi amor. Y quitarme. Sí, sí, señorita. Estoy muy mojadita. Sí, señorita, pero se puede resfriar. Trate de secarse rápido, señorita. Me gusta estar mojadita. Señorita, ahora sí, dígame. ¿Cómo le sucedió esto? ¿Cómo llegó hasta aquí a mi casa? Porque yo no la conozco. Fue un accidente, pero lo que yo te quiero decir es otra cosa. ¿Sabes? Yo siempre he deseado un hombre como tú. Eh, señorita, este, pero yo no la conozco, señorita. Pero yo a ti sí. Y me encantaría tener esa experiencia. Señorita, pero, señorita, yo a usted no la conozco. Pero yo a ti sí te conozco. Pero es que, señorita, esto no puede ser algo real. No puede estar pasando. Usted es una muchacha muy joven y atractiva, señorita. Yo quiero estar contigo. Yo quiero un hombre como tú. Eh, señorita, este, eh, y... ¿qué cosa sabe ser usted, señorita? Amarte a ti. Consentirte. Darte todo mi amor. Señorita, esto no es correcto. Señorita, esto no puede pasar, señorita. Esto no es bueno. No es correcto lo que estamos haciendo, señorita. Ay, muñeca. ¿Te gustó, mi amor? Sí, mi amor. Me gustó mucho. ¿Te gustaría que se repita? Pero es que, muñeca, eso no es correcto. Yo tengo esposa y ella vive acá conmigo. ¿Pero te gustaría que se repita? Me encantaría que se repitiera, muñeca. Entonces, para eso, tienes que correr a tu esposa. Porque yo soy muy celosa. Hagamos algo. Yo voy a regresar mañana y tú ya la tienes que haber echado de acá. Pero yo no puedo hacer eso, muñeca. Claro que sí puedes. Entiéndeme. Yo no puedo hacer eso. Claro que sí puedes. Además, te hice cosas muy ricas. Y si quieres que yo vuelva mañana, Señorita. Tú tienes que echarla. Ya sabes, recupera hoy tus energías. Porque mañana estaré aquí. Pero, señorita, entiéndeme. Y ya sabes, tienes que contar a tu esposa. Por favor, señorita. Yo no puedo hacer eso, señorita. Por favor, entiéndame. No, esto no puede ser. Esto está mal. Y ahora, ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le explico esto? Esto no puede ser. Esta jovencita no tuvo que pasar acá. Yo solo quise hacerle un favor. Y ahora, ¿qué hago? Soy metido en un problema. Y esta niña quiere venir mañana. Mi amor, ¿y esa maleta? Tengo que hablar contigo, mi amor. Y tienes que entenderlo. Quiero que te vayas de la casa. ¿Cómo que me vayas de la casa? Ya no quiero seguir viviendo contigo. Quiero que te vayas con tus hijos. A donde pasas todo el tiempo con tus hijos. No se te hará difícil irte a donde ellos. Ya no siento nada por ti. Te volviste saburrida. ¿Pero qué te pasa? Son 20 años de relación. Sí, pero ya no siento nada por ti. Entiéndelo. Encontré a alguien más joven. He descubierto el amor otra vez. Compréndelo, vieja. Ya no siento nada por ti. Es nuestra casa. ¿Cómo me vas a sacar? Yo ya no te quiero. Ya no siento nada por ti. No lo hagamos más difícil. Vete, por favor. No hagas esto más difícil. Solo vete. Vete, por favor. ¿Me entiende? Vete. Ahora él está conmigo. Y yo voy a ser la dueña absoluta de esta casa. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Vete. Yo soy la dueña absoluta de esta casa ahora. ¿Qué injusto? ¿Qué injusto? ¿Qué injusto? ¿Qué injusto? Mi amor, tú y yo vamos a ser muy felices. Hiciste lo correcto. Mi amor, tú tienes dinero y yo soy muy joven. Seamos felices, viajemos por el mundo. ¿Sabes? Tengo un poco de remordimiento. Ay, no, mi amor. Estate tranquilo. Tomaste la mejor decisión. Pero no eres una mala mujer. Mi amor, más bien yo te quería decir que yo tengo un problema. Y necesito que me ayudes. ¿En qué te puedo servir, muñeca? Mi amor, es que necesito dinero. Dime cuánto necesitas, mi amor. Necesito dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? Sí, mi amor. Está bien, mi amor. Mi amor, yo te ayudo. No te preocupes. Lo que tú necesites. Gracias, amor. Ay, mi amor, ¿quieres que se repita? Por supuesto, me encantaría, muñeca. Mi amor, ¿sí te gustó el vinito? Está muy rico, mami. Dime. Qué dicha. Mi amor, es que yo quiero que me hagas un regalo para que seamos más felices. Dime, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Yo quería que me ayudaras a firmar las escrituras de la casa. Ay, amor, pero yo creo que es muy rápido. Vamos muy rápido. Mi amor, tú y yo somos el verdadero amor. Nada, rápido. Fírmalo. Mi amor, es que no sé. No sé. Entonces, ¿no me quieres? No, no, sí te quiero, chiquita. No te enojes. No es eso. Bueno, fírmalo, bebé, porque seamos muy felices. Bueno, está bien, chiquita. Toma. Ay, mi amor, eres el mejor. Ahorita vuelvo, mi amor, para que hagamos gravesuras. Ay, papi. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Quién es este hombre? Y este vejete. Ese es el viejo del que yo te hablé. Ay. ¿Qué significa esto, amor? Pero, deja que yo lo resuelvo. ¿Pero qué estás haciendo? Si esta es mi casa, ¿qué hace yo este hombre en mi casa? Tu casa, te recuerda que es mi casa. Tú me la regalaste. ¿Y qué creías? Que tú me gustabas, que yo te amaba. Yo solo quería tu dinero para pagar nuestros viajes y mi casa. Pero hasta dejé a mi esposa de 20 años por ti. ¿Por qué me haces esto? Basta. A ver, hijo. Esta es mi casa. Joven, por favor. Esta es mi casa. No pueden hacerme esto. Fue tu culpa por haber firmado los papeles de esta casa. No me hagan esto. Esta es mi casa. Deja a mi esposa por ti. No hagas esto. No me hagas esto, por favor. No me hagan esto, por favor. Vamos, mi amor, se llama. Mi amor. Ay, Dios mío, ¿pero qué hice? Perdí mi casa y perdí a mi esposa por estar de caliente, por una niña más menor que yo. Dios mío, ¿qué hice? Ahora estoy en la calle. Nunca me perdonarán a mi esposa. Nunca me perdonarán a mis hijos. Y todo por estar de caliente. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con qué cara voy a hablarle a mis hijos? Dios mío, perdí todo. ¿Qué te pasa? No sé, me dio un aire medio raro ese viejo. No sé. Ay, ¿pero de qué? ¿De qué ahora? Sinceramente no sé, algo extraño siento. Como que puede haber problemas con esto. Ay, no. Esos viejos así se lo merecen. ¿No ves? Dejan a sus mujeres, a sus hijos. Y todo por una jovencita. No, 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 no. Tengas remordimiento, que él sí es malo. Y él merece esto que le pasó. Sí, tienes razón, mi amor. ¿Qué haces aquí afuera? Amor, amor. Tenías razón. Nunca debí cambiarte por alguien más joven. Estoy arrepentido. Perdóname, te lo suplico. Perdóname. Lo siento. No te voy a perdonar. Casa. Firmé las escrituras por alguien que no valía la pena. Perdóname, mi amor. Eres la mujer de mi vida. No te perdono. Perdóname. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Pero lo de la casa, sí lo voy a resolver yo. Perdóname. Dame una sola oportunidad, te pido. Te lo suplico. Son 20 años. Mi amor, ¿viste? Lo logramos. Ahora esta casa es nuestra. Ya se la logramos quitar a esos viejos de crédito. Sí, mi amor. Ellos no merecen tener tanto dinero. ¿Y eso? ¿Qué haces acá? Vete a mi casa. En mi casa. En tu casa. Mi casa. Nuestra casa. Es mi casa. Mentirosa. Mira, muchachita. Déjame decirte tres cositas. Primero. No sé cómo hiciste y cómo embaucaste a mi esposo para quitarle y que tu casa. Segundo. Las escrituras de la casa son mías. Y tercero. Todo el dinero es mío. Mentirosa. Claro que sí. Y tengo pruebas. Mentira. Oficial. Por favor, llévense a esta gentuza de mi casa. No, pero es que no, tenemos que... Es que no vamos a arreglar. Eso no es así. Esto es mi casa. Bandidos, fuera. Bandidos. Bandidos. Bandidos.